Tengo new life, yo me da bass, estoy relajado, tomo una spray viendo como se matan por light, yo tranquilo, sin perro un like haciendo musica, bris, hey, metiéndole bichas all day tranqui, siempre sirviendo al rey, a la music, ponle play la buena musica escasea, dicen que la cosa esta fea y yo con trabito y marea, traje music de la buena tranquilo que no envenena, esto si vale la pena ya a mi nada me condena, lo del cielo por mi pena estamos subiendo niveles, al enemigo se que le duele quieren pararme y no pueden, quieren engancharme y no pueden ya no caigo en sus redes, porque ya no me entretienen quieren engancharme porque, hey, porque no le conviene new life, new life, Dios me ha dado new life no me van a parar, hey, no me van a callar new life, new life, no me van a parar no me van a callar, no me van a parar no pueden pararme, se cual es mi intestino letra con flora, con vino, hoy ya no me contamino voy derecho en el camino, cualquier estilo domino aunque yo estaba perdido, Dios me saco del abismo, hey yeah, Josué, hey transformando, Argentina, bro dice, hey, hey new life, new life, Dios me ha dado new life no me van a parar, hey, no me van a callar new life, new life, no me van a parar no me van a callar, no me van a callar no me van a parar no me van a parar Gracias.